¡Ay, Dios mío! Se acabaron las cosas de grabación. ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Usted qué está haciendo ahí? Son tal gato, pero se va a venir para encontrar. Ya, mamá, antes de secar los brazos, yo me lavo. ¡Ay, mozo! La cuchita le da las uñas. ¡Ven, ven! ¡Opa! ¡Ven! La llevan toda la cubista. ¡Ay, mamá! ¡Es una hermosura! ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué hermoso! ¡Hermoso mi Orión! ¡El ahí feliz que le arrasquen la panza! ¡El feliz que le arrasquen esa pancita! ¡Cierto que sí, mi mono! ¡Mi rayadita, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!